... ...se lo decíamos en un comienzo, desde hoy rigen los nuevos topes en las tarifas de gas. La resolución ya fue publicada en el boletín oficial y lleva la firma del ministro Aranguren. También la firma de la nueva normativa se concretó luego de que el gobierno presentó dos recursos extraordinarios ante la Cámara Federal de La Plata, que dispuso la suspensión de los aumentos de los servicios de gas y electricidad. Esta nueva decisión permitirá contener la suba de tarifas, pero no premiará a los hogares que consuman menos, uno de los pilares que había defendido el gobierno. Para las casas residenciales el tope es del 400%, para el caso de los comercios el límite es el 500%, lo que supone que la factura será como máximo seis veces más alta que en 2015. Mientras tanto, aquí en Salta, la empresa GasNor refacturará las boletas con el cuadro tarifario vigente al 31 de marzo pasado. A la empresa no llegó todavía la notificación oficial del tope del 400%. De todas maneras, GasNor no puede cortar el servicio y los usuarios no tienen obligación de pagar, ya que sigue vigente el amparo concedido por el juez federal Antonio Medina. Aquí en Salta no están vigentes los aumentos, ni siquiera con los topes del 400% que oficializó el gobierno nacional. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo sigue esperando la aclaratoria solicitada al juez Medina. En esta presentación se pidió explicitar si la suspensión de los aumentos ordenada por el juez alcanza a las empresas y cómo sería la refacturación. Amparados bajo la sentencia, los usuarios residenciales de Salta no están obligados a pagar las subas registradas en las tarifas. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia solicitó informes al Poder Ejecutivo Nacional y resolvería la cuestión en agosto. Deberá hacerlo en un plazo de 10 días. El máximo tribunal le pidió un pormenorizado informe donde deberá explicar, por ejemplo, cómo fue la evolución de las tarifas de gas y de corresponder el impacto que esta evolución ha provocado en la prestación del servicio. Esta información que pidieron los jueces será fundamental para tomar cualquier decisión. Y del gas pasamos a la luz, porque en Salta no se esperan aumentos en la tarifa, porque la actualización tarifaria ya se realizó a principios de año. Durante el primer semestre... ... ...